Alejandro Moreno tiene el controlazo del partido. Quienes se benefician ahí están en torno a él. Pero es un deterioro bárbaro, bárbaro. Ahora si dicen socialdemócratas, está bien que se digan lo que quieran. Pero, o sea, bandean horrible. No somos socialdemócratas, pero vamos aliados con el PAN. ¿Cómo que ya estamos separados? Hoy les reclama, es un matrimonio mal avenido. Y les dice a Alejandro Moreno, si la alianza, si nosotros no hubieran ganado. Pero si tenemos que ir solos, iremos solos. Están jodidos, están jodidos. Si van juntos, pues ya vieron cómo les fue en el 2024. Porque la gente sabe que representan lo mismo y es lo que la gente no quiere más. Acción Nacional dice, no, ya nos hizo mucho daño ir con el PRI. Y lo que queda del PRI, hay un sector que dice lo mismo. Pero si van separados, ya la gente sabe que son lo mismo. Están jodidos. Para donde se hagan, no tienen lucha.